Yo, que pasa chavales, hoy salió una partidica bien sexy que salió jugando con Kuchulain está Dooku con el Dani y nada, partidica salió bastante, bastante, bastante clean así que nada, espero que disfrutéis el vídeo y por cierto, antes de irme ya sabéis, todos los fines de semana jugamos en la SPL con los Leviathans y nada, os podéis apoyar viéndonos en el streaming de Warching, en MyGame o donde queráis y eso, que este fin de semana jugamos los playoffs, hoy es 15 de junio, no sé cuándo se vea este vídeo pero bueno, básicamente que estamos contra los Solar Scarabs este viernes y bueno, luego el sábado y el domingo se completa el texto del circuito que, si os soy sincero, no sé cómo va, muy bien pero bueno, que lo importante es que nos apoyéis así que nada, chavales, espero que os guste el vídeo y nos vemos en la próxima, adiós ay dios y aún así llego a 3 minions tócate la polla, tío que divertido verano eh que asco, y había Belona y Kilgamesh y me tiene que tocar contra el puto gordo, tío que bueno eres, Dani ¿no matas a ese también? sí, sí no matas a eso Tengo pedido Mira, ya está, ¿no? Un enemigo ha sido malo Madre, que bueno es Bibich Sabes que tengo un equipo con Bibich Hermano, puedes callarte, tío, y dejar de decir tonterías Es verdad, tío Llega francesa, estoy con Bibich Madre, que te parió, tío Que me están invadiendo, tío, hermano Ah, no Este juego en español y cuando intento unirme a algún clan Estando yo en uno, me dice fracasado Pues no sé, tío, ¿qué será, brother? ¿Qué será? Y ese torretazo es gratis Joder Venga, apabilado Yo creo que lo mataba yo solo igual Yo creo que lo mataba yo solo igual Chuga de 5 y 3 mi ulti, por favor Que push No, no, cállate O sea, ¿cómo me voy a ir a la cama con una derrota? ¿Estás fumado? No, no es lo contrario nunca Cuando ganas significa que la siguiente no vas a ganar Eso es así, Dani, hermano Eso es una ley no escrita Venga a matar a este puto retrasado, oye Entonces no vengas No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? Hermano, pero cuantas cosas tienen Y yo Me jodas Claro que sí, se me queda uno Claro que sí No sé, un autógrafo querida Más tonto, zoncubino, nada de hacer, hermano Con el puto Dildo al 2 Ahora ¿Qué es eso? Eh, te tengo que decir una cosa Ahora, Kuban Bueno, te lo voy tirando Bastionacho Bastionacho Vamos a césar Que partidas aburridas, tío Que es lo que tiene chacón de un Zonkui Que es lo que tiene chacón de un Zonkui ¿Y este? ¿En la ulti? Supongo Ha tirado blink ¿El gordo? Eh... Nada ¿Me ayudáis? Tiene ulti este pavo Estamos llegando todos, eh No tenemos ulti Ni el Zet, ni Jon, ni el Sintian Ahí tienen ulti los dos De acuerdo 7-9 y no No sé por qué Que reloj Que reloj Que reloj Que reloj Que reloj O el Que reloja Tiene ulti Tiene ulti ¡Suscríbete al canal! 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 Barça para la vida F*** Madrid Te he dabaqueado tú Es mentira, Julita muere al Barça La típica, ¿no? La típica La típica La típica La típica La típica La han tirado todo, eh Todas las ultis La típica En verdad, la velona creo que la tiene No lo sé Los otros sí que no Opa No Hay No 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 tiene beats ni ulti Que buen 2 del sin ti Si Suerte con esta Se pago se ha comido La mayor polla que he visto En mi vida, Daniel, hermano O sea, estoy cogiéndome Los culos del otro equipo, tío Los estoy poniendo Uno encima del otro, tío Y me los estoy follando, tío Como si fuera El Barça de Guardiola Joder, lo que no tengo Ni el Bluestop mejorado, tío Que salvada de Teamfight Un corazón me tira el Chintian A ti, a ti, a ti, hay otro Jajate, tío Jajate, yo les agradecí tonterías Oye, ¿y el Fire? Ah, que lo tengo yo Tú, tú, están pegando a la raza en medio No pierde de vida No pierde de vida, ¿verdad? ¿Hola? Ah, se ha quedado uno El diablo ¿Puedes seguirla esto? No sé si tiene algo esto Tiro el 2 ahora Tiene su Ah, que tiene beats Venga, para mi lado Y ahí se colocó El autógrafo No te lo doy Yo pesado El Guirón está Está sleepy, eh Está muy sleepy, tío Está llegando ¿Qué está haciendo el Guirón? Es que este pavo, Dani No se puede, hijo Ah, es malísimo, tío Es que es un Chihuahua, tío Es que no me jodas Madre, que lo parío, tío Uh, ultiallanos Cuidado, tío Estamos a la BF Uh, el BB se ha metido Para adentro, ¿sabes? Ya no beats Ya no beats Hemos invest Demasiado, eh No me muevo, hijo Dacia, dacia, dacia Dice Dios, hemos gastado demasiado En el puto Gilga, tío Me sentí hasta mal No sé si podemos finiciar Yo creo que de fire ya, ¿no? Sí Dios El Guirón ha ido aseando, tío Es el ulti del Llanos Está aquí Vale, aquí en el 2 Let's go Y yo, este tiene 1000 de ping Cabrón Lo jodas En el Llanos Dios Sí, yo Pero te habéis dado ulti que ha tirado Más retraso, eh, yo Que el puto Gilgao, tío Esto para mí, eh Estoy cargando Yo, dale a la TV, tío A ver A ver Da, por imbécil No me culpa Y esta puta ulti el Quirón No lo sé No pregunte Y yo Eso sí que es duro contra el muro Cabrón Eso sí que es duro contra el muro Qué coña ha pasado, eh Y encima no lo mato, tío El Llanos más snipeado Ah, snipe a los dos Sí Joder, hermano Mira que le sois malos, eh Ahora cómo financiamos Campeón Qué picante Gracias por ver el video. ¿Qué tiene Fatalis? ¿Qué coño haces con Fatalis? Puto fracaso de mierda, tío. Mejor guard del mundo. Compradlo. 300 gemas. 200. ¿300? ¿250? No sé. ¿Por qué le linkea ahí a ese? ¿Qué tal, Rourkeo? Eso se diveaba, ¿eh? Es que el Jaino me está tocando la polla. No puedo divear como yo quiero. Está bien, está bien. Hemos creado presión ya. No puedo. ¿Qué tal, Rourkeo? ¿Qué tal, Rourkeo? Tío... ¿Puedo caer aquí un poco? ¡Hermanos! ¡Oh, Zagon! Muchas gracias, hermanos. No hay ultiallanos Pero bueno, estoy troleando tío, gracias que decírenme ¿Cómo? Es que estás troleando gipollas Es imposible loco Es yo, ambisol, muchas gracias por ese tier 1 No te estoy diciendo nada porque te quiero insultar, pero... Como no hacen el HUD personalizado como antes HUD editor Oh Se va a morir ¿Pero por qué ultea tío? Le va a blinkar, le va a blinkar, le va a... Sí Está muerto Eh... Ah, es verdad, vamos a leer las aplicaciones del clan, espérate Bueno... Bueno, aquí tenéis stats, falte sub, tal, no sé qué Un chingo de daño porque soy muy bueno ¿Eh? Bien af nel marco Que es ruido de la Tincon2.0? No con caí así que se puede que más el crucio de la Claus 1? Bueno... Y tsk... Y también lo que hacemos con el tractor mes sur weк! Gracias.